Por eso yo digo ahorita lo importante del conocimiento de la gracia, de la restauración, del perdón. Si nosotros los cristianos tuviéramos conciencia de eso, no viviríamos vidas cristianas amargadas, no viviríamos vidas cristianas temerosas, no viviríamos vidas cristianas sometidas a la inseguridad, ya necesariamente viviríamos, lo que dice la Escritura, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque al cielo, y yo he oído, yo he oído predicadores decir, no, que cuando un cristiano peca a Satanás, pega a cajera y va al cielo y allá te acusan de... Al cielo no entra a Satanás nada, a él le está vedado entrar al cielo, nada inmundo entrará al cielo. Además, ¿a qué va a ir si allí está Jesús, que es nuestro mediador? Que es nuestro abogado. Fíjate lo que dice la Escritura. Estas cosas yo te las escribo para que no peques, pero sin peca. Ya dice, abogado tiene para con el Padre, allí no hay nadie más. Es a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, desde luego, acá abajo, acá abajo, Satanás capitaliza muy bien, a través de nuestros superes y a través de un sinnúmero de cristianos que todavía no conocen la gracia, no conocen la misericordia, no conocen la restauración, no conocen el perdón, y están llenos de prejuicios, y se pasan condenando y le hacen las vacaciones a Satanás. Pero así como lo plantea, así es. Bueno, yo casi me tengo que ir. Pero Satanás siempre está en la rebelión, él busca, él busca en la congregación quién es rebelde, y ahí busca a esos mismos rebeldes para hacer su trabajo. Y entonces la palabra dice que mi pueblo parece por falta de conocimiento, de sabiduría, que cuando no conocen, conocen de la palabra, pues entonces son ignorantes y hacen todas esas cosas que... Miren, en la teología judía, el judío entiende que una vez él pide perdón a Dios a través del proceso púltico judío, se acabó. Ya Dios lo perdonó y sale feliz como si nada hubiera sucedido. ¿Ese es el judío? 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 Sí. Entonces, lo que es sorprendente es que a los cristianos que se nos ha dado la gracia no la conocemos. Sí. Sí. Pero los cristianos que conocemos la gracia, vivimos atormentados. ¿Sabes cuántos cristianos yo conozco atormentados por el pasado? Yo digo, pero ven acá y... ¿De qué tú me...? No, hermano, yo estoy hablando de un pecado hace 15 años, que todavía tú estás viviendo subyugado por un error de hace 15 años atrás, cuando hace 15 años atrás el Señor te perdonó, chico. O sea, no hace ningún sentido. Yo fui pastor de una iglesia donde había una mujer que era una líder extraordinaria y la tenía imaginada. Pero como yo no sabía nada, pues yo me reuní con ella y le di una asignación. Le di a mí me gustaría que tú... La iglesia estaba en el mismo pueblo, estaba en la escuela superior, estaba en la escuela intermedia, y le di a mí me gustaría que tú me reúnas, todos los jóvenes, todos los jóvenes de la escuela superior e intermedia, y los miércoles los metas aquí a la iglesia y tengan culto y ellos se vayan desarrollando y se sientan apoyando, los jóvenes cristianos. Oiga, se metían 300 y 400 jóvenes a la iglesia. Le abríamos la iglesia, le preparábamos hasta jugo de culé. Y allí estaban esos muchachos dando su culto y ella se encargaba de eso. Pues cuando se enteraron alguna gente, vinieron para donde vieron. Pastor, todo iba bien, pero usted ha dado una media pata bien grande. Y yo le dije, pues yo me asusté. Le dije, ¿qué fue lo que hice? Le dije, no, es que la hermanita que usted puso a dirigir eso, mire. Le digo, pero ¿y qué pasó con ella? Le dije, no, es que esa hermana cometió un pecado. Hace un tiempo atrás. Le digo, ¿qué pecado? No, esa hermana una vez cometió un pecado de adulterio. Le digo, pero ¿cuánto tiempo hace de eso? No, eso hace como 15 años atrás. ¿Una mancadena todavía la están dudando? Y hace dos mil años la están dudando. Todavía le llaman a las mujeres adúlteras. Y yo le dije, venga acá, venga acá, venga acá. ¿Tú me vas a decir a mí que hace 15 años atrás Dios perdonó a esta mujer y ustedes todavía la están acusando? Cuando le diga así el freno. No, le digo, no, no, no. Yo quiero que tú me identifiques toda la gente que está molesta. Porque yo la puse a dirigir ese cuerpo y ese ministerio. Porque una vez tú me identifiques a toda esa gente que está molesta, yo les voy a pedir que si es mejor se muevan a otra congregación. Porque en la iglesia no hace falta gente que acuse. En la iglesia hace falta gente que comprenda la misericordia, el perdón, la restauración y la gracia. ¿Sabe algo? Hoy esa mujer es pastora. Hoy, al día de hoy, esa mujer está pastoreando. Y cuando yo la veo, yo veo un tesoro, veo un trofeo. Doy gloria a Dios por eso. O sea, ese sentido hay que dar claro. Los judíos que no tienen la gracia van a sus rituales religiosos y se sienten perdonados. Los cristianos que debemos vivir bajo la gracia, debemos entender que si alguno está en Cristo, no es la realidad. Y alguna es, las cosas bien pasaron, y así todas son fechas nuevas. Y como a mí no me pagan, da más que hasta las dos y media. Aquí, ¿cómo va? Sí, aquí en esta liga me pagan, después de las dos y media. ¿Y después se apaga la luta? Te voy a escuchar, sí. Es que el escrito, el libro del equipo, tuvo esa tercera parte que se cayó. Sí. Es el escrito del Señor que lo quiere, es que la sal de muero. Bueno, nosotros somos los que debemos hacer ese reemplazo. Esa es la verdad. Somos nosotros los que debemos hacer ese reemplazo para la gloria del Señor. Señor, gracias.